Se delega todo en la escuela, pero los padres no quieren asumir la responsabilidad que tienen como educadores. Hay muchas razones, hay también razones de tiempo. Realmente luego en nuestras vidas, lo decía antes la chica que se ha marchado, yo el ratito que tengo para mi activismo creo que ha dicho, pero luego tengo la vida muy complicada. No, pero ya no solamente trabajo, luego llevan a casa igual que quieren ver la televisión y es más fácil ponerle un videojuego a un niño y tú estás ahí con tu especie de ocio también. Y los propios jóvenes, el otro día estuvimos con Amaya Ida Justa, que es la responsable de alumnado, vicedecana de alumnado o algo así de la Uni, de Leyoa, pues porque queremos que la universidad participe también en el proyecto de ir a Kale, como no. Y hablando de la participación y tal, ella nos contaba una cosa que no me sé las cifras exactas, pero ella nos decía, ¿de participación me vais a hablar? Dice, mira, hemos ofrecido, hemos abierto una convocatoria en las facultades de Leyoa, en el campus de Leyoa, para que el alumnado presente propuestas de trabajo, de creación, de lo que sea, y les hemos ofrecido 7.000 euros y un aula que van a poder utilizar como les dé la gana. Me da igual que montes en ese aula tu estudio de arte, si eres de Bellas Artes, tu, yo qué sé, tu, ¿cómo se dice? Tu taller de experimentos químicos, tu espacio de costura o tu tande de reflexión en torno al crecimiento de la langosta. Dice, se han presentado una propuesta. Una, y dice, y son miles de alumnos, ¿eh? O sea, no, no, dice, es que, yo qué sé, dice, yo qué sé, 10.000 alumnos, 100 propuestas, dice, bueno, la gente no participa, da, 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 tech, pero, ¿una propuesta? No sé si darle 7.000 o 21.000 euros. Claro, porque... Es que es la mente, es el sistema escolar el que nos lleva a eso, ¿no? Te pasas 20 años estudiando lo que te dicen que tienes que estudiar y cuando te dan manga ancha, cuando te dan iniciativa, estás completamente perdido, no tienes ninguna iniciativa. A nosotros en la asamblea, bueno, somos de Santucho, Charcaba, Chordina y es que ha habido meses que moría eso, porque la gente se fue descolgando y claro, siempre nos preguntamos por qué la gente no vio, porque antes eso, al principio cuando empezó el movimiento, pues ahí estábamos en el Carmelo, quieras o no, pues bueno, el buen tiempo, por eso ahora queremos volver a salir a ver si la gente se anima, pero, o sea, es que es no, la gente no, o sea, nosotros pensamos qué podemos hacer para llamar la atención de los jóvenes. También es verdad que el pueblo de Leyua durante 10 años, 11 años y en los próximos X, ha tenido a unas personas contratadas para hacer este trabajo, quiere decir que yo creo que ellos han asumido como ayuntamiento la responsabilidad de al menos dar pinceladas para generar hábito, ¿sabes? No digo que eso sea lo que tienen que hacer, ¿eh? Pero Leyua en un momento dado ha dicho, venga, vale, esta gente, Solas Gune, tiene un proyecto, os vamos a pagar porque pongáis todo esto en marcha. Nosotros siempre decimos, nuestro objetivo no es que la ciudadanía de Leyua siga dependiendo de nosotros por secula en seculorum, ¿no? Yo, organizamos una campaqueta, lo ideal sería que familias, gente joven, mayores, de hogar, no sé qué, en un momento dado, dirán, oye, que la campaqueta este año la organizamos nosotros. Y con algunas cosas eso sucede, ¿no? El mercado de los puntos en desuso prácticamente lo organiza el cotández. La campaqueta es una parte muy importante que también, pero como municipio ha hecho una apuesta por invertir un dinero durante unos años para tener unas personas con dedicación exclusiva. Me refiero más a eso y que otra cosa, que es que si yo tengo una frutería y un hijo, pues el tiempo que le puedo dedicar a promover la participación, los espacios de aprendizaje comunitarios, no sé qué, pues es más reducido que si es mi trabajo. Luego, hemos tenido que aprender mucho sobre participación también, desde que yo estamos, ¿eh? Una cosa es, creo que hace falta que, creo que las instituciones deberían asumir ese papel, son las que deberían dinamizar la participación. Dinamizar quiere decir poner herramientas, poner recursos. Y comprender cada participación son muchas cosas. Porque el gran aprendizaje que, por lo menos yo personalmente hice, fue con los jóvenes de Lecotar. Cuando llegaron a Solas Unes, a aplicarse el proyecto de LeR Unes, tenían 10, 11 años. Hoy tienen 18, 18, 19, 19, 20 años. Y entonces dijimos, mira, esta es la pasta, este es el proyecto, este es tal, no sé qué. Y enseguida nos dimos cuenta que habíamos metido la pata y nos echamos para atrás. Y nos dijeron, a ver, ¿qué queréis? No, no, cuando montes algo, tú me llamas. Y empezamos así. Empezamos a escuchar, fueron ellos los que fueron diciendo, y entonces, ese proceso, ¿no? Y ellos han ido pidiendo, han ido demandando, lo que hemos hecho así de escuchar. En vez de decir, venga, tienes que participar, ¿no? Entonces, poco a poco, han ido adueñándose y ha llegado este momento, de repente, se fueron al Sáhara, ¿no? Y se han adueñado totalmente de ese proyecto. Cuando hay algo totalmente, han desarrollado un proyecto de plantar árboles en el desierto, donde ellos, yo, ni me conozco, ni había ido a hablar de él, ellos han puesto en contacto con un profesor ranés, que había inventado un sistema, a que le han hecho tal clase de preguntas, que el profesor danés se puso en contacto con la Universidad Marroquí, e investigaron en Marruecos lo que ellos les habían propuesto, les han enviado las respuestas, es decir, que se han adueñado de ese proceso. Bueno, ese es un proceso que han ido haciendo a lo largo de, pues eso, de 10 años. Niños de 10 años que ahora tienen 17, 18 años. Y eso para todos, ¿no? O los comerciantes, ¿no? No, que participen, ¿no? Los comerciantes entran a las 10 de la mañana y salen a las 8. ¿Cómo hacemos para que participen? Entonces, hemos aprendido con ellos, ¿no? Pues, usando sus escaparates. Venga, ven a mi espacio, tú, ven a mi espacio. Y yo en mi espacio pongo todo lo que tengo para que pueda ser un diablo. Y para reunirnos, y nos reunimos tres veces al año, pero las aprovechamos muy bien, al mediodía ponemos la comida, porque es el rato que tienes. O sea, faltan a su horario de comida para poder participar. Pero ponemos los recursos para que eso se den. Y entonces aprovechan esos momentos para trabajar, diseñar una estrategia, y entonces decir, vale, queremos pizarras, queremos que vengáis a pintarnos los escaparates, queremos hacer tal, queremos promover tal. Pues también ha habido un aprendizaje de la participación. Es que la participación no es solo estar siempre a todas horas, todo el mundo, en todas partes. No siempre es de la manera en la que nosotros visualizamos, o haciendo lo que yo quiero que hagan. A mí me encantaría que todos los comerciantes de LeYo estuvieran a las ocho y media de la mañana allí, fueran súper amables con los niños, les invitasen a todos a un chocolate y no sé qué. Claro, es que ellos, su realidad es que hay diez que pueden estar a las nueve menos cuarto, que no siempre, que hay gente, entre los comerciantes igual hay personas a las que les cuesta hablar con los niños, porque yo qué sé, es tímido, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Aprieto las puertas a esa persona, lo único que consigo es quemarla, mientras que si tú das espacio para que cada uno pueda hacerse sus posibilidades, pues no.